Siempre está en la movie, no le pone stop. Se combina la Gucci con el top. Está como una grr, porque a su corazón le puso el lock. Se puso el bikini, se un torso en bloc. Y de una pa' la playa, a coger un son tan en la toalla. Como Farruy es de valla, que no sé estos sentidos, que nunca le falla. Está puesta con flow maraya, sale y llama la atención. Como de la del bloque, la sensación. Piquetea guiando en la Rubicon. Ya no confía en nadie. El amor va de mano con la traición. Por eso le dio un poco a la reducción. El amor va de mano con la caleta. El amor va de mano con la traición. El amor va de mano con la traición. Por eso le dio un poco a la caleta. El amor va de mano y la traición. La traición es como una red. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!